...y van perdiendo nuestros... Van perdiendo los patriotas Van perdiendo, mi mamá está bailando Porque le encanta esa canción, ya no sé si se escuche Este, pero esto es Sofía Reyes Este... ¿Puedo decir algo hermano? Ahorita, ¿qué quieres decir? Que si ustedes están viendo esto de día o de noche Que pasen un bonito día o noche o tarde Gracias, gracias Ok Les digo porque... Salud Los digo como por... Corazón Corazón, pero... Pero era un chiste Perdón, no me entendieron, no me entendieron Ok Mi hermano del solito se confundió Y ahorita ya vamos de salida Vamos al coche Adiós, bellos, por favor Gracias, buenas tardes Y bueno, estamos buscando el coche Porque nos vamos a... ¿A dónde nos vamos, pa? A Tlaxcala Exacto, a Tlaxcala Es que atenú Vamos a visitar a mi tío Que no lo hemos visto desde hace tiempo Este, y por fin vamos a ir a verlo Por fin Y nos vamos a quedar a dormir Nos van a meter a un lujo Sí, al coche Y bueno, este... Eso fue todo Ya llegamos al coche Y ahí nos vamos Y a la vuelta a verlo ¡Gracias!